hola my lovers bienvenidos yo soy ale y hoy vamos a estar probando un corrector que ha sido sensación por todo youtube y como nosotros aquí en este canal no comemos entero vamos a ver si esta brujería de verdad funciona que es el mejor corrector del mercado que es el mejor corrector del mundo mundísimo mundial que te cubre tu alma negra en fin que te cubre hasta los pecados que no has cometido bueno mis pequeñas altamontes aquí está la cajita en la que viene el corrector es una cajita de cartón moradita vienen todas las especificaciones del producto la cantidad lo que trae los ingredientes y este sería el producto ya muy bonito viene una buena cantidad de producto me gusta mucho el empaque el botecito es de plástico y así se ve la varita con la que vamos a aplicar el producto y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que estaría perfecto que te lo dejaras así. Entonces vamos a terminar el maquillaje para ver cómo termina de diseminarse el resto de productos que yo utilizo en la piel. Y damos el veredicto final. Gracias. 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 Bueno chicas, así quedó el maquillaje después de haber terminado con todo el resto de productos para finalizar. Yo realmente estoy muy contenta, me gusta mucho como queda el producto en la piel, se ve muy natural. Otra cosa que quería decirles es que el corrector no se mete en las líneas de expresión, no las acentúa de demás. Entonces esto es supremamente increíble, estoy realmente sorprendida porque pues la verdad siempre estuve buscando un corrector que no se me metiera en las líneas de expresión, que no se me cuarteara, que demorara todo el día. Porque la verdad no es la primera vez que yo estoy usando este corrector, sino que lo he venido usando durante algunos días para saber si de verdad funciona, si de verdad no se cuartea, si queda súper bien. Y la verdad este producto queda totalmente aprobado. Y yo sé que por ejemplo en Colombia es muy complicado conseguir maquillaje de este tipo si no tienes una tarjeta de crédito, si no manejas Paypal. Entonces te voy a dejar por ahí un ladito de la pantalla las páginas en Instagram donde lo puedes pedir y te llega hasta la puerta de tu casa. Bueno chicas, no siendo más, me despido por ahora, nos vemos en el próximo video, un beso, chao chao.